Hoy es un día muy especial, hoy es un día para llorar pero de alegría Hoy no es un día como cualquiera, porque hoy luce de blanco mi quinceañera Mi vida tú la transformaste, cuando llegaste a mis manos, de brillo tú la iluminaste Y ahora que el tiempo ha pasado, se llegó el día tan esperado, pues celebramos tus quince años Mi quinceañera, eres tan linda como una flor en primavera Eres tan linda como un collar de mil estrellas, quinceañera, mi quinceañera Mi quinceañera, Dios te bendiga y te cuide siempre por donde quiera La virgencita siempre será tu compañera, mi quinceañera, mi quinceañera Hace quince primaveras, que esperábamos este día Hoy que por fin ha llegado, queremos decirte que Dios te bendiga Que te cuide por el camino tan difícil de la vida Y que estamos orgullosos de estar a tu lado, celebrando tus quince años Mi quinceañera, eres tan linda como una flor en primavera Es tan linda como un collar de mil estrellas Mi quinceañera, mi quinceañera, Dios te bendiga y te cuide siempre por donde quiera La virgencita siempre será tu compañera, mi quinceañera Mi quinceañera, mi quinceañera Hoy escondes tus juguetes, hoy tu mundo va a cambiar Ya no los querrás usar No Por fin Por fin se ha llegado el día de hoy Ese día con el que tanto has soñado Ese día que has esperado con tantas ansias ¿Qué crees? Ese día es este día y este día es para ti Claro Hoy te has puesto maquillaje Aunque no lo necesitas Hoy cambias tu personaje Te has vuelto una señorita Hoy te pones zapatillas Hoy dejas de ser la niña Hoy te viste en el espejo Y te quedaste pensativa Hoy sabes que tanto esfuerzo hace posible tu alegría Hoy le das gracias al cielo Hoy le das gracias al cielo Ahora tus ojitos brillan Hoy es el gran día de bailar tu vals Hoy crece la lista de tus pretendientes Hoy puedes gritar todo lo que sientes Y vale llorar Hoy es el gran día de hoy El día de hoy Hoy luces como nunca Esta es tu canción Si te lo preguntas Hoy tu corazón Brinca de emoción Y cambia la esencia de tus travesuras El día de hoy Hoy, hoy quedan atrás muchas cosas Las mismas que se vuelven recuerdos Bonitos recuerdos por cierto Tu infancia, esa niña traviesa pero con carácter Esa niña diablita y a la vez ángel Que nos hacía enojar Pero a la vez también nos hacía sonreír Hay muchas cosas nuevas por vivir Muchas felicidades Y con mucho cariño Tus amigos de siempre Traviesas de la Sierra Hoy es el gran día de bailar tu band Hoy crece la lista de tus pretendientes Hoy puedes gritar todo lo que sientes Y vale llorar El día de hoy Todo lo que sientes se vale llorar El día de hoy luces como nunca Esta es tu canción Si te lo preguntas Hoy tu corazón Brinca devoción Y cambia la esencia de tus travesuras El día de hoy Todo lo que sientes se vale llorar Y cambia la esencia de tus travesuras Y cambia la esencia de tus travesuras Y cambia la esencia de tus travesuras Antes de empezar con mi canción Te quiero pedir perdón Si en algo te he ofendido Sé que es muy difícil para mí Lo que te tengo que decir Mi tesoro más querido Estás cumpliendo 15 años hoy De todo mundo tienes la atención Estás rebosante de alegría Y yo te deseo felicidad Porque eres y serás Mi niñita más querida Porque un día como hoy Me alegraste el corazón Pues nació un cachito mío Iluminaste mi hogar Con dicha y felicidad Con tu presencia amor mío Y si me miras llorar Será de felicidad Porque aún te tengo conmigo Hoy dejas atrás a tu niñez Pasas de niña a mujer Ya serás adolescente Será muy difícil para ti Esta etapa en tu vivir No me gustaría perderte Solo le pido a mi Dios Con todo mi corazón Que ilumine tu camino Ese camino que has de andar Que no tengas que llorar Corazoncito mío En mis brazos un día te arrullé Y aunque nunca lo pensé Hoy te tengo todavía Bailarás conmigo el primer vals Para mí es como recordar Que de niña te dormía Bailarás conmigo el primer vals Para mí es como recordar Que de niña te dormía Que de niña te dormía Por favor es como recordar Para mí es como recordar Por favor es como recordar Que de niña te dormía Por favor es como recordar Por favor es como recordar Al pasar el tiempo nos cambia la vida Te he visto crecer Cambiar a mujer cuando ayer eras mi niña Cambiar a mujer cuando ayer eras mi niña